El propósito que tenemos con la presentación de este proyecto de acto legislativo que decía el doctor Eljas es el 08 del 8 del 8 del 2023 es que garantizar, de acuerdo con lo que ya hemos conocido, las dificultades que se presentaron respecto del pago de la mesada 14, la demanda que cursa, el proceso que cursa en el Consejo de Estado, anticiparnos a cualquier decisión que pudiera significar para el buen éxito de la mesada 14, establecer desde ahora ya sin ninguna ambigüedad, sin dar lugar a la interpretación que quede de manera expresa en el texto constitucional como se propone adicionar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución en el sentido de que los miembros de la fuerza pública en goce de asignación de retiro, pensión o sus beneficiarios mantienen el derecho a la mesada 14. Esto implicaría entonces aprobado este proyecto de acto legislativo que quedaría por fuera de cualquier discusión este derecho de miembros de fuerza pública con asignación de retiro, pensión o sus beneficiarios. Adicionalmente, presentamos un proyecto de ley que tiene que ver este para presentarlo ante la Honorable Cámara de Representantes que tiene que ver de manera principal con la bonificación para los soldados regulares e infantes de marina en este momento es posible reconocer hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente a título de bonificación a quienes prestan el servicio militar obligatorio ya con la adición aprobada por el Congreso de la República empieza a pagarse el 50% máximo permitido ahora está en el 30% pasar del 30% al 50% pero la pretensión que era poderlo elevar aún más no fue posible precisamente por la limitación legal lo que buscamos con este proyecto es que se pueda reconocer a título de bonificación hasta un salario mínimo legal vigente esto tiene además en este en este proyecto tiene además otras previsiones importantes para el bienestar en general de la fuerza pública que es uno de los de los programas importantes del gobierno nacional contribuir en temas de salud educación vivienda recreación al mejor estar de todos y todas las integrantes de la fuerza pública particularmente con este proyecto además de esa posibilidad de reconocer la bonificación hasta un salario mínimo legal vigente también se establecen otras disposiciones como extender las causales de exoneración del servicio militar obligatorio a miembros de comunidades negras afrodescendientes raizales y palenqueras y rom que no obstante ser reconocidas por la corte constitucional cuando examinó precisamente la ley 1861 en cuanto a la exoneración para los indígenas se refería a la extensión que debe tener a estas otras comunidades como en efecto se plantea se proyecta con esta propuesta de reforma legal también dos consideraciones respecto de la posibilidad de pasar los soldados regulares a soldados profesionales con la exención de los gastos en volumen que significa pasar al servicio profesional de las fuerzas militares el ingreso entonces a la a las escuelas el ingreso gratuito la exoneración que estaba prevista en el 30% poderla extender al 100% lo que pretendemos con este proyecto de ley es hacer también más atractivo como una opción de vida para jóvenes en nuestro país este de la carrera militar que es además lo que igualmente pretendemos con todas las medidas que tienen que ver con el incremento del bienestar de los integrantes de fuerza pública que sea entonces una opción de vida que sea una oportunidad laboral real que tenga unos ingresos adecuados que tenga unas garantías para sus condiciones de vida mucho más favorables que pretendemos con medidas como esta que se presenta para la aprobación del congreso de la república puedan generar también un incremento en esta digamos vocación hacia el servicio militar que los jóvenes de nuestro país pudieran tener estos son entonces los dos proyectos que presentamos en la mañana de hoy y